La madre estaba llorosa, junto a la cruz dolorosa, de donde su hijo vendía. Esta estrofa refleja la amargura de la madre, velando al pie de la cruz. Oh madre, fuente de amor, hazme sentir la fuerza de tu dolor, para que llore contigo. En dos distintos lugares de las Sagradas Escrituras se mencionan las amargas penas que afligieron al corazón de la Virgen. Tuvo que huir con su niño egipto. Después vio a su hijo encarcelado y flagelado. Lo contempló con la cruz acuesta y una corona de espinas que le hacía sangrar las sienes, golpeado e injuriado. Oyó los terribles golpes del martillo cuando lo clavaban y luego lo vio pendiente del madero. Presenció su sed devoradora e inflame, burla del vinagre. Su atormentada agonía y su grito final. Todo esto vio que le ocurría a su hijo, quien jamás tuvo en la boca palabras que no fueran de perdón, misericordia e inmenso amor. Los dolores de María frente a la cruz de la cual pende el salvador son los más terribles que puedan pensarse. Y así lo cuenta San Juan Evangelista, que fue testigo ocular. Estaban de pie junto a la cruz de Jesús, su madre, María de Cleofas, hermana de su madre, y María Magdalena. Sugieren los autores sagrados que todos los tormentos que sufrieron los mártires son, en comparación de los de María, los que una gota de agua en el mar. Tenía María el cuerpo martirizado y sin vida de Jesús en su regazo. Y cuando fue depositado en el sepulcro, la losa sellada separó a la madre del hijo. Pero el amor de Nuestra Señora, que constituye el principal motivo de su pena y amargura, es magnánimo y más poderoso que la misma muerte. Atravesada estas siete veces por el dolor, como por siete espadas, pero no rehúsa los dolores, sino que los padece con su hijo por la redención del género humano. Atravesada estas siete veces por el dolor, como por siete espadas, pero no rehúsa los dolores, sino que los padece con su hijo por la muerte. Atravesada estas siete veces por el dolor, como por siete espadas, pero no rehúsa los dolores, sino que los padece con su hijo por la muerte. Atravesada estas siete veces por el dolor, como por siete espadas, pero no rehúsa los dolores, sino que los padece con su hijo por la muerte. Atravesada estas siete veces por el dolor, como por siete espadas, pero no rehúsa los dolores, sino que los padece con su hijo por la muerte. Hoy celebramos esta fiesta de la bienaventura de la bienaventura de la Virgen María, de los dolores. Estamos aquí para pedirles por su intercesión a Dios Padre Nuestro, por cada uno de nosotros, los devotos de la Virgen de Dolores, pero sobre todo este día recordemos en nuestras oraciones, por todos los que están sufriendo los que están sufriendo los que pasan algunos dolores, sufrimientos y problemas de su vida. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcan nuestros pecados. Amén. 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 y espera la gloria, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, Espíritu Santo, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya que mi bella reina continúa en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Las lecturas de hoy nos enseñan qué es lo que andamos buscando en la vida, buena salud, felicidad en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra fe, buenas relaciones con nosotros mismos, con la gente y con Dios. Cuando Jesús nos dice hoy que tenemos que seguirle cargando la cruz de que nos encontramos en la vida, ¿aceptamos eso como discípulos de Jesús hoy? ¿Lo tomamos como parte de nuestra fe? ¿O bien decimos, Señor, cualquier cosa, pero esta no? Jesús nos asegura, quien pierda su vida por mí, la encontrará, la salvará. Prepáremosnos para el encuentro con el Señor. Él nos va a dirigir su palabra salvadora. A recitar el credo profesamos, crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Afirmamos que conocemos quién es Él, nuestro Señor y Salvador. ¿Pero le conocemos realmente? Para conocerlo profundamente, no solamente tenemos que escuchar lo que Él dice, sino conocer cómo vivió y murió, dándose totalmente al Padre y a los hombres. Pero ni eso es suficiente. Debemos seguir sus huellas, entregándonos sin reservar ni condiciones a Dios y a los hermanos. Entonces, conoceremos a Jesús por experiencia personal y profunda. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me besaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleitaría contra mí? Comparezcámonos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. ¡Gracias! Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolví a redes de muertos. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. El Señor salma mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor aguarda los sencillos. Estando yo sin fuerza, Él me salvó. Arrancó de mi alma de la muerte. Mis ojos de las lágrimas. Mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor. En el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor. Aminadé en presencia del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y falto de alimento diario, y uno de vosotros le dice, Id en paz, abrigaos y saciaos. Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras. Y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto Y empezó a instruirlos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar a los tres días Se lo explicaba con toda claridad Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro Ponte detrás de mí, Satanás Tú piensas que como los hombres, no como Dios Y amando a la gente y a sus discípulos les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga Porque quien quiera salvar su vida, la perderá Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma Palabra del Señor Hermanos Ayer la Iglesia Católica celebró la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz Los creyentes feligreses se concentraban en la cruz de Jesús La cruz en que Jesús fue colgado por nuestra salvación Nos concentramos cuando miramos la cruz de Jesús Nos concentramos en nuestra salvación Nos concentramos en este amor que Dios tiene por nosotros Y hoy en el Evangelio, Jesús dice estas palabras Si alguno quiere venir en pos de mí Que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga Porque quien quiera salvar su vida, la perderá Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará El que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga Hermanos, es muy fácil leer estas palabras Es muy fácil decir tomar su cruz Tomar la cruz Pero cuando nos toca tomar la cruz Cuando nos toca cargar la cruz Nuestra cruz Ya se nos hace mucho más difícil Jesús Jesús estaba cargando esta cruz Jesús estaba Ya regresa Jesús estaba Dándonos este ejemplo Que sí se puede Que vale la pena cargar con la cruz Y junto a la cruz de Jesús Tratando de ayudarle Estaba la Virgen María Y por eso Y por eso hoy celebramos esta fiesta De la bienaventurada Virgen María de los Dolores Porque ella Estaba sufriendo Mirando Como su hijo cargaba la cruz ¿Cómo es este sufrimiento? Creo que es muy difícil imaginarse ¿Cómo es este sufrimiento? Creo que puede decir una madre que ha perdido su hijo Y la verdad en nuestra realidad Tantas veces Pasan Estas cosas Tantas veces Una madre Un padre Está preguntando ¿Por qué? ¿Por qué las cosas así? Y la Virgen María Sufría Este dolor La pérdida De Su hijo Y nosotros Estamos aquí Como sus devotos Estamos reflexionando Estos misterios Y creo que estos Estos misterios Que vivía María Hace dos mil años Bajo la cruz De Su hijo Mirando su sufrimiento Y sufriendo también Eso nos hace Entender Nuestros sufrimientos Eso nos Quiere Decir Que vale la pena Aunque es difícil Aunque duele Aunque uno Tiene que llorar Porque ya no soporta Este sufrimiento Esta Esta cruz Pero vale la pena Porque Después De esta cruz Nos espera Tercer día Que es la Resurrección Que es la Alegría Y nosotros Cada uno De nosotros Estamos Cargando Con nuestras Cruces Cada uno De nosotros Estamos Pasando por Tantos dolores Por tantos Sufrimientos Por tantas Tantas dificultades De la vida A veces Ya nos parece Que de todo eso Ya no hay salida A veces Ya nos desanimamos Tanto Que hasta Estamos a punto De perder La fe Que hasta Estamos Peleando con Dios Por qué Y cuando Miramos La Santa Cruz De Jesús Cuando Miramos El rostro De la Virgen María Nos damos Cuenta Que si vale La pena Luchar Después de la Muerte Nos espera La resurrección Pero también Viviendo La vida La vida Cotidiana Aquí en este Aquí en este Mundo Eso nos da Alguna Esperanza Que siempre Hay una salida De nuestros Problemas De las Dificultades Que si Vale la Pena Luchar La Virgen María La Virgen Dolorosa Nos da Este Este Ánimo Nos enseña Que Cada Sufrimiento Cada Dolor Tiene Su Valor Porque Sirve Para nuestra Salvación Ahora nos ponemos De pie Y confesemos Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Claro Cómo Eso es Hay S mm Eso es Tiene que nos ha dado a Cristo su Hijo como Redentor nuestro y dígamosle, ten piedad y escúchanos, ten piedad y escúchanos. Por los cristianos del nuevo milenio, que nunca nos avergoncemos de nuestra fe ni rebajemos nuestra radicalidad, oremos al Señor, ten piedad y escúchanos. Por el Papa, que en comunión con los obispos acompaña al pueblo de Dios con solicitud pastoral, oremos al Señor, ten piedad y escúchanos. Por los que tienen poder para promover la paz, que dejen de lado los intereses de las minorías privilegiadas y promuevan la justicia y el bien común, oremos al Señor, ten piedad y escúchanos. Por los que son atormentados, perseguidos o calumniados, que Dios se le manifieste con su fuerza salvadora, oremos al Señor, oremos al Señor, ten piedad y escúchanos. Por los que sufren soledad, enfermedad o falta de amor, que sean consolados y encuentren ayuda, oremos al Señor, ten piedad y escúchanos. Por nosotros, que nuestra fe sea el fundamento de nuestro compromiso real con los más pobres, oremos al Señor, ten piedad y escúchanos. Ten piedad de tu pueblo, Señor, y escucha sus oraciones que surgen de un corazón que quiere amarte y servirte. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Las hermandades y asociaciones de nuestro pueblo se unen para hacer una ofrenda afrolar a Nuestra Señora del Mayor Dolor. San Bartolomé. San Antonio. Santa Ana. Te ofrecemos, Señor, el Rosario. Con él meditamos los misterios de tu vida, para que, rezando a María Santísima, podamos llegar a ti. Te ofrecemos, Señor, este puñal, que representa el odio y el desamor de los hermanos, que con la ayuda de María sepamos limpiar nuestros corazones y lo llenemos de amor y perdonemos como Jesús nos enseñó. Señor, te ofrecemos el pan y el vino, signo de entrega y comunión fraterna, que sean para nosotros y para todos los niños del mundo pan de vida y vino de salvación. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, quiero llorar de felicidad Vengo a ofrecer, vengo a ofrecer con todo mi ser El vino y el pan, tierra y el sol y mi corazón El vino y el pan, tierra y el sol y mi corazón El vino 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 y el sol y mi corazón El sol y mi corazón El vino y mi corazón El sol 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 y mi corazón Oremos. Después de recibir los sentamientos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al poder de Santa María, que completemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta la pasión de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Al fin de esta Santa Misa, quiero agradecer a todos vosotros por estar aquí, por participar en esta Santa Misa, en honor de la Santa Virgen María de los Dolores, les agradezco mucho a los representantes del ayuntamiento, a la señora Alcalde, a los concejales, por estar aquí con nosotros en esta oración a todas las hermandades y todos vosotros que estáis acá participando, así formamos una bonita comunidad cristiana de nuestro pueblo. Y a la vez quiero invitar a la adoración del Santísimo Sacramento, que se ordenaba, creo que antes, antes de las vacaciones, se ordenaba la adoración del Santísimo Sacramento, los jueves, todos los jueves, vamos a hacer la definición del Santísimo Sacramento. No sé cómo funcionaba todo eso, unos jueves preparaban el coro, otros jueves comunidades neocardiales, yo creo que así vamos a seguir, sino un jueves en silencio, para que cada uno tenga oportunidad de orar, otro grupo. Pero os invito para que nos reunamos una hora antes de la misa, el jueves a las siete de la tarde, comienza la adoración, no significa que alguien tiene que venir a las siete de la tarde y estar en la hora, sino la iglesia está disponible esta vierna, aquí exposición del Santísimo Sacramento, y si alguien desea, puede venir por cinco minutos, por diez, como una iglesia es. Desde este jueves comenzamos. Recibid la bendición de Dios, el Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, podéis seguir en paz. No olvido una cosa, ¿cómo se llama? Es un beso, beso a mano, beso a mano, beso a mano, que la verdad me estoy enterrando por ahora, porque por primera vez en el final voy a, voy a, voy a, voy a hablar así, pero les invito a la beso, a la beso a mano, esa es nuestra devoción, entonces, ahora, pues, volvemos a acercarnos a la Virgen de María, ¿no? Oteís y de en paz. Salve, mi madre, vive pura, Vida, estrella, trae tu duda, El alma que en ti confía, así mi amor te olvidaré, madre mía, así mi amor te olvidaré, duro te olvidaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!